Ok muchachos, yo sé que tengo que opinar de otras películas como Trap y demás, pero tengo ganas de hablar de la película Agro Drifts, que es una película que aparece Travis Scott, sí, muy raro decir que Travis Scott estrenó una película, pero no es la primera vez que aparece una película. Y la sinopsia nos dice, seguimos la vida de un hitman o tal cual no la vida exactamente, sino tal cual lo que hace antes de eliminar un objetivo en Miami. Ok, esta película, si no mal me equivoco, se estrenó en Venecia y es una película que le fue relativamente bien en Venecia, o sea, como que la gente dice, ok, está buena y demás, pero como que también llama más la atención no la calidad de la película en sí, sino de que la película está filmada con estos sensores o con este filtro infrarrojo. Lo que están viendo en las imágenes, pues, o sea, así es durante toda la película y no es broma, o sea, así es durante toda la película y uno le llama la atención porque es como, wey, hay momentos en películas en donde usan ese filtro, pero no es durante toda una película, pues. Y por ello yo la terminé de ver, yo no sabía en ese momento que Travis Scott aparecía en la película porque yo tal cual soy fanático de su música, me mama Astro World, me mama Rodeo y hasta Utopia, wey, o sea, me mama Utopia, pero yo no sabía que Travis Scott apareció en esa película hasta que vi la opinión de la gente y me quedé como, que verga, wey, o sea, como Travis Scott aparece en una película y más de este estilo y más que apareció, o sea, se estrenó en Venecia. O sea, es una locura, pero ya quitando ello, para mí la película, tengo un problema con ella, pero al mismo tiempo es una virtud que le ayudo a la película. En sí la película es mala, o sea, tal cual uno la ve y dice, ok, es una mala película porque tiene varios problemas, la película se le olvida, la historia, los personajes y demás. Pero al mismo tiempo siento que la intención del director con la película es hacer una película mala a propósito para poder indagar o mejor dicho tocar un tema que hasta cierto punto se me hace interesante por parte de la misma película. Pero antes de irnos con lo bueno, tenemos que ir con lo malo y es, o sea, tal cual el guión de la película es un pretexto para poder experimentar y poder dirigirlo de una manera visual. Ya que hay diálogos que honestamente uno se puede reír de lo malos que son o hasta cierto punto repetitivos, ya que mencionan casi 100 veces, tengo el dinero, voy a conseguir el dinero y demás. Que obviamente uno termina cansándose de que cada rato el protagonista o cualquiera de los personajes menciona eso. O termina diciendo algo relacionado con el dinero que obviamente uno termina de comprender el por qué se hizo la película, pero aún así dentro de todo le termina molestando porque comienza a ser tan repetitivo que menciona tantas veces sobre el dinero. Que uno está diciendo, wey, yo quiero saber más del protagonista, quiero saber más de su pasado, de su familia y todo este mundo de mafiosos, pues. Todo este mundo de delincuentes o de hitmans, porque hasta cierto punto la película como que si no se introducen algunos personajes. Y uno de ellos sería el personaje de Travis Scott, pero tampoco es como que lo desarrolle demasiado. Y hablando de ello, la historia de la película, como había mencionado, es tal cual un pretexto solo para que el director pudiera experimentar. Y ojo, no es tan mal hasta cierto punto la historia, porque si me gusta ver el viaje del protagonista, o sea, hacia nuestro hitman, de un punto A, punto B, punto C, punto D, antes de encontrarse al villano, pues, de la película. Tal cual podría ser como que esa persona o ese demonio que va a terminar matando al hitman y lo va a desaparecer para que no se pueda volver a encontrar con su familia. Y en ese aspecto no es tan mal en idea. Y me gusta como que hasta cierto punto el hitman no le importa, digamos, la misión, no le importa tal cual el hitman, no le importa ser un hitman, no le importa el mundo en donde esté y demás, sino solo quiere estar con la familia. Es lo único que le importa porque vemos estos momentos de flashback, de memorias, o algo que le recuerda a su esposa, o la mujer con la que anda, los niños y demás. Y en eso, pues, lo mismo, no es tan mal el concepto, me gusta la historia, pero hay momentos en que la película se vuelve tan repetitiva, como por ejemplo, vemos varias veces mujeres haciendo twerking durante un chingo de veces. Me terminó cansando y yo estaba como que, güey, o sea, director, yo entiendo lo que estás haciendo, pero muévele, no quiero volver a ver por quincea vez una mujer haciendo twerk de una manera innecesaria, que no termina aportando demasiado a la historia de lo que estamos viendo con el protagonista. Aunque a lo mejor el director pensó que era parte del mundo y ahorita voy a mencionar algo que yo creo, o sea, obviamente creo que es lo que hizo el director. Pero aún así, pues, se vuelve tan repetitivo varios momentos, que hay otros momentos en donde tal cual los personajes solo están haciendo como que estos gags, usualmente saldrían detrás de escenas, pero por alguna extraña razón el director como que lo dejó ahí como si fuera algo normal, como si fuera algo de un glitch, una parte de, no sé, o sea, a lo mejor como una inteligencia artificial no sabiendo qué contar y demás. Pero lo mismo, uno termina cansándose porque la película termina siendo tan repetitiva en ello que no le encuentro una historia y no le encuentro un hilo narrativo en muchos momentos de la película. También aquí voy a hacer la transición entre lo bueno y lo malo, y es el maldito filtro. A ver, yo soy una persona que tal cual no sea tan acostumbrada a ver este tipo de filtros en el cine o así en la vida real, porque yo no soy una persona que le interesa demasiado el filtro infrarrojo ni nada de ello, pero hay momentos en la película que obviamente está muy bien ejecutado porque la cinematografía, luego más músico, lo bueno, está muy buena en la película. Pero sí hubo uno que otro momento en donde yo decía como que, güey, o sea, me encantan estos momentos en donde, por ejemplo, el protagonista está en una parte, no recuerdo exactamente si estaba solo o estaba en un lugar con varias personas, pero obviamente en el momento él está solo, y luego de repente como que está como palmeando, o sea, con las manos obviamente, como si estuviera en ritmo con el score de la película, y luego en el fondo va saliendo como un demonio, o sea, obviamente lo que representa el protagonista, o sea, sus demonios y demás, y luego cuando deja de palmear, pues se va con el ritmo, y al mismo tiempo el filtro infrarrojo, acompaña muy bien, y ese momento está muy bien ejecutado. Cuando la película juega con ese tipo de simbolismos, imágenes, con el sensor infrarrojo, está muy bien logrado por parte de la película, o termonucca, termon, termocalor, o no, no, no recuerdo, a lo mejor usted dice una pendeja y no es el término correcto, alguien me lo va a decir ahorita en los comentarios, pero esos momentos está muy bien ejecutado por parte de la película, el problema es que no vemos tantos momentos con eso, que uno termina hasta cierto punto cansándose del filtro del sensor, o sea, honestamente yo al menos me cansé a la mitad de la película, pero no es porque me haya mareado ni nadie, si no es que tal cual no lo termina de aprovechar de una manera. También las actuaciones, a ver, el protagonista de nuestro Hitman no está mal, es que tal cual las actuaciones siento que no están mal, si es el propósito que yo le encuentro a la película, pero en muchos momentos es algo desabrida, en donde es algo pues fría, en donde las actuaciones pues no sé, o sea, honestamente no sé si es porque el director les dijo que actuaran de esa manera, porque la película tal cual, yo quiero pensar honestamente, que es como que pasaría si no hubiera una mente humana detrás de una película, detrás de un producto, de un proyecto y termina siendo completamente hecho por rapesía, pues por computadoras o lo que sea, o por gente que tal cual no tiene ese tipo de razonamiento, de mentalidad artística, y terminan creando una cosa sumamente débil, fría, que tal cual uno lo termina de ver y dice, hey wey, que chingado está sucediendo, eso quiero pensar que ese es el motivo de la película, pero pues las actuaciones, a ver, Travis Scott no tocó tan mal, aunque honestamente con los diálogos que le dan, que es como lo de, oh, Julius Caesar creates the Bible, es como, no manes wey, como Julio César va a crear la Biblia wey, eso es primero de primaria wey, o otros momentos en los que el protagonista pues solo está con lo del dinero, que luego dice, God is love, love is God, o cosas así que es como, a ver, no es que estén mal las actuaciones, siento que es el propósito del director, pero si se me hicieron algo frías, congeladas, heladas, que yo no me pude conectar bastante junto a la historia pues, pero vamos a ir con lo bueno, porque la película tiene sus aspectos buenos, honestamente, uno de ellos, es el propósito de la película, del por qué fue creada, y en ese aspecto, si es lo que yo mencioné, de que qué pasaría si una mente humana, no estaría realizando esta película, o una película, o un proyecto, o un producto, y termina siendo creado por algoritmos, inteligencias artificiales, y demás, siento que la película funciona en ese aspecto, uno se puede entretener con lo que está viendo, porque tal cual no es tan aburrida, honestamente no me aburrió la mayoría del tiempo, me aburrió como un 20% de la película, por lo repetitiva que puede llegar a ser, pero para ser una película de una hora de 16 minutos, si me hizo bastante rápida, momentos ágiles, y es que tal cual, aunque la historia y los diálogos, no son la gran cosa, uno se entretiene por los visuales, porque la neta, la cinematografía de, no sé quién chingado sea, lo hace muy bien en la película, me sorprende mucho, porque pues, tienes este pinche sensor wey, o sea, este pinche filtro durante toda la película, yo no diría que no podemos ver, qué chingado está sucediendo, o a lo mejor fue creado por computadora, pues, pero no, o sea, hay momentos genuinos, cuando mueve la cámara, cuando se acerca al protagonista, cuando hay algo sucediendo atrás, o este simbolismo que les mencioné, lo hace muy bien, que honestamente, no me terminó molestando bastante el filtro, solo que me llegó a cansar, pues, pero, gracias a la cinematografía de este wey, lo hace muy bien, también el score se me hizo muy bueno, honestamente, ya lo tengo en Spotify, no hay ningún tema, que honestamente, se me hace malo, siento que todos los temas, que el compositor realizó para la película, está muy bien llevado, está muy bien pensado, me gusta como que este rollo, algo psicodélico, acompaña bastante, con las escenas de acción, en donde mezcla por momentos, este lado psicodélico, con el electrónico, y al mismo tiempo, un poquito como de beats, de hip hop rap, o sea, no se escucha demasiado la película, pero está muy bien llevado, también la dirección se me hace buena, es más el guión, pero no tanto la dirección, que esté mal, o que esté como que, o al menos yo conflictivo, con la película, realmente siento que el director, hace un buen trabajo, con lo que tiene, porque me entretuvo, la mayoría del tiempo, en conclusión, Agodrift es una película, que a ver, no es mala, honestamente, no la encuentro mala, solo que es un poquito desesperante, porque el guión, no le importa para nada, o sea, es una película, que tal cual por el guión, uno puede decir que es mala, honestamente, pero si terminas, sin ese propósito, de no hay una mente humana, detrás de este proyecto, sino un producto, de los años 2000, de Playstation, al estilo GTA, y demás, siento que la película, cumple, porque no es muy larga, es muy corta la película, pero, pues tampoco se me hace la gran cosa, yo por eso esta película, le voy a dar un 5.5 y 10, honestamente, me entretuvo, pero, no la volveré a ver, nos vemos, hasta la próxima, chao.